La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada Se mira y se toca y no dice nada De repente sentí algo, llegó por mi espalda Me sacudió voces fuertes, tan enojada Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida Cada docente solitaria porque no hicimos nada Pañuelo en alto esto no va más, no callaremos de aquí presente Tus viejas maneras derrumbamos ya Tus viejas maneras derrumbamos ya Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer Todas las fechas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer Todas las fechas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre Te toca aprender a escucharnos No intentes contar esta historia, mi presente, mi pasado Con esta voy, voy a narrarlo Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida Cada docente solitaria porque no hicimos nada Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán Sus nombres marcaremos en tu estatua ya Sus nombres marcaremos en tu estatua ya Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer Todas las fechas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer Todas las fechas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer Va por mi abuelo, va por mi madre, va por mi hermana Va por mi hija, va por mi sombra, va por mi sangre Va por mis muertas, va por las nuestras Va por los sueños que se nos fueron Va por la vida, va por las nuestras Por las que viven, por las que fueron Va por las que fueron, va por contarlo Va por contarlo todo de nuevo